Hola a todos, hoy vamos a comenzar una clase nueva en Latina Yoga en el estudio Plan City Yoga, estudio entre Leyland y Tampa, así que los que vivan en Leyland o en Tampa pueden venir también al estudio. Esta clase de hoy es especial, es la última clase del año 2020 y es orientada a valorarte a ti mismo, a amarte a ti mismo, a sentirte que te mereces las cosas que vienen a tu vida, que ves que tu vida tenga valor, porque muchas veces no nos valoramos a nosotros mismos y no nos amamos lo suficiente o no nos sabemos amar, porque no aprendimos, tuvimos ejemplo de lo que es un amor sano y un amor armonioso. Entonces hoy vamos a trabajar con el chakra solar plexus, que está por debajo del esternón y por encima del ombligo. Y el solar plexus es un chakra que está conectado nuevamente con tu identidad, con tu sentido, identificarte de quién tú eres, de valorarte a ti mismo, de sentirte que te mereces, que tienes valor en la vida y también un chakra que tiene relación con la creatividad y con los proyectos en tu vida. Entonces definitivamente es muy importante, el elemento que está relacionado con este chakra es el fuego, es el fuego que se necesita para transformar, para generar cambios en la vida. Y este chakra cuando está bloqueado las personas no se valoran, se sienten que no se merecen nada en la vida, se sienten que todo lo que les pasa es porque se lo merecían y es esa falta de amor propio o de valorarse a uno mismo o de identificarse también la falta de creatividad y de que los proyectos no avanzan. Comienzas un proyecto y no avanza y tratas y tratas y no avanza y es porque ese chakra, ese borde energético está bloqueado. Entonces vamos a comenzar nuestra práctica simplemente sentándonos con las piernas cruzadas o en rock post, en posición de roca, que está sentándonos, llevando las caderas sobre los talones y simplemente rondeando los hombros hacia adelante y hacia atrás y el primer mudra que les voy a enseñar hoy es el mudra que trabaja mucho con el sistema nervioso y lo que van a hacer es traer sus dedos como si fueran arañas juntos y estar en contacto muy suave y van a inhalar desde la base del solar plexus y extenderlo hacia adelante, exhalando. Inhalando 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 Este mudra trabaja con el sistema nervioso y lo pueden enfocar en el lado del solar plexus Inhalando Y la otra versión es que respiren Simplemente trayendo tus focos a esta región de tu cuerpo por encima del ombligo y por debajo del esternón Imagines una luz amarilla que se vaya extendiendo Trae tus focos a ese calor, a ese fuego que solamente te pertenece a ti. Y por un momento solamente observa qué es lo que piensas de ti. Cómo te identificas contigo mismo. Busca adjetivos que te identifiquen. Cómo te describes. Y quizás la intención para esta práctica hoy es transformar esa forma en que tú te describes. Porque sinceramente es toda una percepción de tu mente que tú puedes transformar. Entonces vamos a inhalar arriba. Exhalando hacia adelante. Inhala. Y exhala hacia adelante. Inhala. Y ahora cierra el mudra, en Anjali mudra o mudra de oración. Haciendo presión con tus pulgares en la zona de tu corazón. Inhala profundamente y exhala. Puedes si quieres exhalar a través de tu boca. Más seguro que exhalas a través de tus fosas nasales. Inhala. Y exhala. Y solamente experimenta cómo te sientes ahora. El segundo ejercicio de respiración que vamos a hacer es que traigas tus brazos en V. Me voy a alejar un poco para que me puedan ver. Este ejercicio se llama respiración de fuego. Y es para traer un poco de calidez en medio de este invierno que se está experimentando en el norte. Y bueno, si sufres de problemas en la circulación, solamente mantente respirando a tu propio paso, pero no hagas este ejercicio. Ven a tu mar o a tu alfombra. Cruza tus piernas. Si sientes que tu columna está resumiendo, usa un soporte, un blanket, un cobertor. Lo que sea para elevar un poco tu cuerpo y traer entonces en contacto con el piso, tus rodillas, abriendo un poco tus caderas. Levantando un poco tu gola y sintiendo esa conexión profunda con el soporte de la tierra. Que le da fuerza a tu chakra raíz, a tu sensación de sentirte seguro, segura, libre de miedos. Miedos que son solamente creados por tu mente, la destrucción de tu mente. Y bueno, de esta posición vamos a empezar a hacer la respiración de fuego. Que es uno de los kriyas de Kundalini Yoga. Vas a elevar y estirar tu columna hacia arriba, como si quisieras crecer más. Y vas a elevar tus brazos estirados, estirados lo más posible, hombros alejados de tus orejas. Vas a roscar tus dedos y vas a mantener nada más los pulgares apuntando uno a otro. Y lo que vas a hacer es tomar una inhalación profunda y vas a empezar a bombear con tu diafragma. Inhala y empieza a bombear en un ritmo. Inhala y vas a empezar a bombear y di este mantra para ti, soy verdad, soy quien soy, soy amor, soy luz. Inhala profundamente y bombea con tu diafragma. Inhala y vas a empezar a hacer la respiración. Para, inhala profundamente, inhala, inhala, inhala y trae tus pulgares juntos en contacto y estira los dedos de las manos hacia afuera. Y exhala hacia los costados marcando tu cuerpo luminoso. Vamos a hacerlo de nuevo, inhala hacia arriba. Estira tus brazos, enrosca tus dedos y los pulgares solamente apuntando unos a otros. Los brazos en forma de V, de victoria. Inhala profundamente y empieza a bombear. Es como si estuvieras bombeando con tu diafragma, activando la fuerza en tu diafragma, tu fuego. Y vas a sentir un calor en esa área. Inhala profundamente y empieza a volver. Inhala ahora y trae tus fugares juntos conectando esa electricidad y estirando los dedos de tus manos, exhala marcando tu cuerpo luminoso hacia el costado. Ven a la posición de oración con tus manos y no más nada, solamente recibe el sonido de esta frecuencia de solar plexus, de plexus solar. Inhala profundamente y exhala profundamente. Y ahora vamos a venir a la posición de mesa. En esta posición si quieres puedes expandir tu cobertor sobre el piso para que sea menos impacto para tus rodillas. Vas a traer tus hombros sobre tus muñecas y tus caderas sobre tus rodillas, estirando tu espalda y mirando hacia abajo. Aquí vamos a hacer rotaciones, el torso vas a traer tu barriga hacia abajo como si fuera una cuchara y estas tratando de tomar un poco de miel o de cualquier tipo de mermelada con la cuchara. Inhalando vas a traer tu abdomen hacia adentro, comprimiéndolo y exhalando vas a traer tu barriga hacia abajo. Inhalando, trayendo tu abdomen, comprimiendo tu abdomen, su diafragma y exhalando, trayendo tu barriga hacia abajo, agrupando tu barriga, inhalando hacia adentro, exhalando hacia abajo, inhalando hacia adentro, y apuntando con tu pelvis hacia el piso. Y siente que pasa en tu columna vertebral. Estas activando tu abdomen, tu poder de transformación, de fuego, del plexus solar, inhalando y exhalando. Y ahora vuelve a la posición inicial y hazlo en la otra dirección. Ahora vamos a inhalar y llevarlo a la otra dirección. La posición inicial es llevando la barriga hacia abajo. Y la segunda posición es comprimiendo tu abdomen hacia adentro, inhalando y exhalando. Y esta es como una alternativa de vaca y gato, pero en el lateral. Activando el centro de tu plexus solar. Y vuelve al centro y ahora sí vamos a hacer variaciones de vaca estándar y de gato engrifado. La vaca es llevando tu abdomen hacia abajo, elevando tu colo hacia el cerebro y elevando tu barbilla. Inhala y exhala trayendo tu barbilla hacia tu pecho, comprimiendo tu abdomen y apuntando con tu pelvis hacia el piso. Inhala en vaca y exhala en gato engrifado. Inhala en vaca y exhala en gato engrifado. Inhala en vaca y exhala en gato engrifado, haciendo presión con tu abdomen hacia tu columna y apuntando con tu pelvis hacia el piso. Inhala y exhala. Trayendo tus focos hacia el área, sobre tu ombligo y por debajo de tu esternón. Solar plexus. Plexus solar. Y ahora vuelve hacia el centro. Y vamos a hacer una variación de la vaca con el perro mirando hacia abajo. Entonces vas a traer tus dedos de pies enroscados, como si fueras a prepararte para correr. Inhala y entra en perro mirando hacia abajo. Inhala y entra en gato. Trayendo tu abdomen hacia abajo. Tu cola apuntando hacia arriba y tu barbilla hacia arriba. Inhala y entra en perro mirando hacia abajo. Exhala y entra en gato. Trayendo tu abdomen hacia abajo. Tu cola apuntando hacia arriba y tu barbilla hacia arriba. y vamos a hacer flujo, inhalando en perro, exhalando en vaga, inhalando en perro, exhalando en vaca, inhalando en perro, exhalando en vaca, más más, inhalando en perro, exhalando en vaca y ahora por pocos segundos siéntate trayendo tu cola sobre tus talones, entrando en posición de roca, vas a inhalar y elevar tus hombros hacia arriba y hacia abajo y vamos a hacerle una otra posición, la dirección contraria, inhalando hacia arriba y hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante, trae tus manos juntas y rótalas de una posición a la otra, trabajando con tus muñecas, en una dirección y en otra, trae tus palmas mirando hacia el cielo y solamente libera toda la atención que está en tus manos y ahora vas a entrelazar tus manos y traerlas hacia arriba, estirando tus brazos hacia arriba, abriendo tus brazos hacia los costados, entrelazando tus manos detrás de tu espalda y estirando tus brazos para trabajar con tus hombros, inhalando y exhalando hacia abajo, inhalando hacia arriba y exhalando hacia abajo, inhalando hacia arriba, abriendo tu pecho y exhalando hacia abajo, separando tus homóplatos, inhalando hacia abajo, inhalando hacia arriba, inhalando hacia arriba, inhalando hacia arriba, y exhala abajo, inhala arriba, exhala abajo, inhala arriba y exhala abajo, inhala arriba y exhala abajo, y ahora abre tus manos, abre tus brazos como si fueras a abrazar a alguien y entrelaza tus brazos para darte un abrazo grande a ti, pero con este abrazo trata de separar tus homóplatos, y ahora vas a rondiar de un lado hacia el otro, haciendo un poco de lateral, con tu espalda, y vuelve hacia el centro, estirando tu espalda, y viniendo hacia arriba, estirando en el otro costado, hacia abajo, inhala arriba, exhala abajo, inhala arriba, exhala abajo, y ahora simplemente estira tus brazos hacia adelante, y si puedes, lleva tu frente en contacto con el piso, si no, lo que puedes utilizar es un bloque de yoga, para soportar tu frente, o si no tienes bloque, puedes usar los puños de tus manos como soportes, y respira aquí, siendo consciente de cuanto tu puedes ejercer y ahora vamos a ir hacia el centro, vas a abrir tus rodillas tan ancho como tu mar, y vas a hacer la variación de niño, empezando a abrir tu cadera, y vas a hacer la variación de niño, y vas a rotar hacia el lado derecho, caminando con tus manos hacia el lado derecho, por sobre tu rodillas derecha, puedes activar tus dedos como si fueran arañas, y camina hacia el centro, respira en la parte de atrás de tu cuerpo, respira, y ahora camina hacia el otro costado de tu cuerpo, traiendo más espacio, hacia el lado lateral, y vuelve al centro, ahora vamos a venir en posición de mesa de mesa de nuevo, vas a traer y alinear tus muñecas con tus hombros, tus rodillas con tus caderas, y ahora lo que vas a hacer es traer tu pie derecho hacia un costado, activando el soporte en tus manos izquierda, elevándote hacia arriba, y haciendo una línea con tu brazo derecho sobre tu cabeza, está alineado con tu pie derecho, abriendo un poco tu pecho hacia afuera, abriendo tu corazón, respira, 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 dobla tu, tu codo, y siente esa activación en tu axila, y respira en ese costado de tu cuerpo, porque cuando doblas el codo se estira mucho más ese lateral, siente como se activa ese lateral en ti, respira, estira el brazo de nuevo, y entra en la posición inicial de mesa, intercala con vaca y gato engrifado, llevando tu abdomen hacia abajo, inhalando con tu barbilla hacia arriba, exhalando, trae tu barbilla hacia adentro, y tu diafragma comprimiéndolo, tu pelvis apuntando al piso, inhalando en vaca, y exhalando en gato engrifado, vuelve hacia el centro, y ahora vas a traer tu pierna izquierda, el soporte hacia el piso, y vas a hacer la misma posición hacia el otro lado, conectando tu pie izquierdo, el soporte de tu pie izquierdo, con tu brazo izquierdo, y abriendo tu pecho, experimenta que pasa cuando doblas el codo, y estiras un poco más el brazo, como se conecta con tu axila, y con el lateral izquierdo, respira en tu lateral izquierdo, estira tu brazo de nuevo, siente como tu cuerpo se estira, y vuelve hacia el centro, hacia la posición de mesa de nuevo, ahora lo que vamos a hacer es inhalar, y elevar tu brazo derecho hacia arriba, abriendo tu pecho hacia el costado, y exhalando hacia el centro, inhalando de nuevo, llevando tu brazo derecho hacia arriba, y exhalando hacia el centro, activando tu cuerpo, y ahora lo que vamos a hacer es, lleva tus piernas izquierda hacia atrás, y eleva tu brazo derecho hacia el frente, y respira aquí, dobla tu brazo derecho hacia el costado, tu palma de la mano mirando hacia abajo, inhala llevando ambas extremidades hacia arriba, y exhalando un poco centímetros hacia abajo, tu mirada está enfocada en un punto en el piso, activando todos tus músculos de la espalda, activando tu core, y tu defines a que paso vas a hacer, mientras mas lento sea mas activa es la pose, y vuelve hacia el centro, vamos a hacerlo en el otro costado, vamos a traer nuestra mano izquierda hacia arriba, inhala y exhala hacia abajo, inhala hacia arriba, abriendo tu pecho, y exhala hacia abajo, una vez mas, y sostenga aquí, respira, y exhala hacia abajo, y ahora vas a traer tu pie derecho hacia atrás, y eleva tu mano izquierda hacia adelante, activa tu abdomen, respira, dobla tu codo izquierdo hacia el costado, la palma de la mano mirando hacia el piso, inhala hacia arriba, y exhala hacia abajo, inhala hacia arriba, y exhala hacia abajo, y tu defines, cual lento o cual rápido lo vas a hacer, mientras mas lenta, es mas activa la pose, y mas trabaja, y vuelve al centro, abre tus rodillas, tan ancho como tu mat, y vuelve al centro, abre tus rodillas, tan ancho como tu mat, ahora vamos a empezar a alternar entre posición de niño, y el movimiento opuesto entre nuestras extremidades, entonces vamos a inhalar, y vamos a elevar extremidades opuestas, vamos a exhalar y entrar en la posición de niño, inhalar y elevar las extremidades opuestas, exhalando, entrando en la posición de niño de nuevo, inhalando y elevando las extremidades opuestas, exhalando, entrando en la posición de niño, haz esto a tu propio paso, en yoga lento es rápido, menos es mas, activa tu diafragma, tu centro de poder, de transformación, y vuelve hacia el centro, ahora vas a activar tus dedos atrás, y vas a entrar en perro, mirando hacia abajo, si puedes, elimina del mal, el cobertor que estabas utilizando, para evitar cualquier deslizamiento, y entra en perro mirando hacia abajo, y en perro mirando hacia abajo, eleva tu cola hacia el cielo, relaja tu cabeza, tu cuello, y empieza a caminar tu perro, trayendo tus talones de forma alternada hacia el piso, y luego, vas a elevar, de forma lateral, tu pie derecho, doblando tu rodilla derecha, y rotando hacia un costado, volviendo hacia el centro, inhala y eleva el otro pie, doblando tu rodilla izquierda, rotando hacia un costado, volviendo hacia el centro, y ahora acá lo que vamos a hacer, es un flujo, entre perro mirando hacia abajo, y plancha alta, vas a doblar tus piernas, y entrando en plancha, inhalar, exhalando, entrando en perro mirando hacia abajo, rodeando tus piernas, y entrando en plancha, exhalando, entrando en perro mirando hacia abajo, si es muy intenso para ti, la otra opción es que entres en plancha baja, trayendo tus rodillas detrás de tus caderas, plancha alta, o plancha baja, es tu excesión, para activar tu cobertillo, llevandolo, hacia perro mirando hacia abajo, activando tu abdomen, un momento, una vez más, y ahora entra en plancha alta, sostén y respira, respira, y lleva tus rodillas, lentamente hacia el piso, tu pecho y tu barbilla, hacia el piso, y respira aquí, estira tus piernas, inhala, encobra hacia arriba, y exhala, y respira, exhalando hacia abajo, inhala hacia arriba, y exhala hacia abajo, inhala hacia arriba, exhala hacia abajo, inhala hacia arriba, inhala hacia arriba, ebba hacia arriba, fácil, exhala hacia abajo, inhala hacia abajo, Y respira aquí, activando tus focos en el plexo solar. Respira, no dejes de respirar. Y ahora vuelve a la posición neutral, estirando todo tu cuerpo. Vuelve a mesa, la posición de mesa. Y entra en perro mirando hacia abajo. Recuerda elevar tu cola hacia arriba. Contrae tu diafragma, relaja tu cabeza, tu cuello. Respira. Y ahora entra hacia arriba, entrando como en perro mirando hacia arriba. Exhalando, entrando en perro mirando hacia abajo. Inhalando, entrando en perro mirando hacia arriba. Exhalando, entrando en perro mirando hacia abajo. Inhalando, entrando en perro mirando hacia arriba. Exhalando, entrando en perro mirando hacia abajo. inhalando el perro mirando hacia arriba exhalando el perro mirando hacia abajo y ahora trae tus pies, camina con tus pies hacia adelante dobla tus rodillas y entra en contacto con tu abdomen con tus muslos respira y libera todo lo que necesites liberar da un paso hacia atrás con tu pie derecho trayendo tu pie derecho en 45 grados atrás y tu rodilla de frente está en 90 grados con tu tobillo aquí vas a necesitar si quieres puedes usar los bloques de yoga como soporte para entrar en la posición de lunge alto de corredor alto abriendo tu pecho respira y aquí si puedes puedes liberarte del soporte y elevando tus brazos hacia arriba respira y vuelves hacia el centro da un paso hacia el frente entrando en la posición de doblado completamente y da un paso hacia atrás ahora con el pie izquierdo manteniendo la posición de corredor alto respira abre tu pecho activa tus piernas y si puedes puedes traer tus manos sobre tu muslo o elevar tus brazos hacia adelante o hacia arriba respira respira vuelve hacia el centro trae tus manos hacia el costado del pie derecho y da un paso hacia atrás entrando en plancha alta plancha alta y vamos a tener plancha alta con perro mirando hacia arriba plancha alta con perro mirando hacia arriba inhalando inhalando en plancha alta y exhalando en perro mirando hacia arriba y ahora normalmente trae tus rodillas hacia el pillo el peso el pecho y la barbilla estira tus piernas y siento el soporte de tus pies con el piso inhala en cobra activando los músculos de tu espalda abajo activando tus piernas respira y exhala hacia abajo ahora rueda sobre tu espalda trae cerca un bloque de yoga estira totalmente tu cuerpo como si quisieras crecer y vas a traer tus piernas dobladas tus rodillas dobladas los pies en contacto con el piso eleva tu pecho como trayendo mas junto tus homóclados y vas a inhalar y elevar tu pelvis hacia arriba exhalar hacia abajo inhalando hacia arriba exhalando hacia abajo inhalando hacia arriba exhalando hacia abajo inhalando hacia arriba y puedes utilizar el bloque sube en su altura media por debajo de tu espalda baja para soportar y abre tus brazos en posición de T aquí inhala y eleva tu pie derecho hacia arriba y apunta y dobla vuelve hacia el centro inhala y eleva tu pie izquierdo apunta y dobla y dobla tu pie y dobla tu pie inhala hacia el centro inhala y eleva ambos pies hacia arriba activa tu abdomen respira respira y vuelve hacia abajo atornando tus rodillas entrando en la posición de fuente inhala hacia arriba y sostén libera el bloque que estaba por debajo sostén activa tu abdomen respira en esta posición y lentamente baja exhalando trae tus rodillas dobladas cerca de tu pecho inhala y exhala inhala y eleva tu cabeza trayendo tu nariz cerca de tus rodillas exhala trae tu cabeza hacia atrás de nuevo y ahora vas a estirar tus piernas de nuevo y vas a imaginar que vas a escribir una A una A con tus piernas y ahora vas a escribir una B con tus piernas y luego una T vas a elevar de nuevo y vas a escribir una C y luego una T vas a elevar de nuevo esto es para activar el brazo de tu abdomen dobla tus rodillas abrázalas hacia ti respira estira tus pies hacia arriba sostén tus muslos internos con tus manos si quieres y ahora nuevamente activa tus piernas trae tus manos tus brazos en T hacia un costado y vas a una A de nuevo escribe una A vuelve hacia el centro escribe una B inhala vuelve hacia el centro escribe una C vuelve hacia el centro escribe una D y ahora vuelve hacia el centro y baja tus piernas muy despacio muy despacio controlando cada movimiento muy despacio activando tu abdomen inhala profundamente estira tu cuerpo y dobla de nuevo tus rodillas ahora trae tus rodillas juntas y vamos a hacer el puente de nuevo pero este puente es con las rodillas juntas inhala hacia arriba exhala exhala hacia abajo inhala hacia arriba exhala hacia abajo inhala hacia arriba exhala hacia abajo y una vez mas sostén inhala 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 y exhala hacia abajo trae tus rodillas hacia tu pecho sostén y trae tus pies juntos en mariposa y respira y respira sostén el lado externo de tus pies con tus manos inhala y elévate en bebé feliz apuntando apuntando completamente la base de tus pies hacia el cielo respira y puedes moverte hacia un lado hacia el otro y puedes moverte vuelve hacia el centro trae tus pies juntos de nuevo en mariposa y respira y exhala trayendo tus pies hacia arriba de nuevo, apuntando y flexionando tus pies, brazos en T, vuelve a bajar tus pies muy despacio, 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 activando tu abdomen, inhala profundamente y exhala profundamente y ya vamos a entrar en Shavasana, estira todo tu cuerpo y dite a ti mismo, a ti misma, soy valiosa, soy valioso, soy única, único en espacio y tiempo, aprende a valorarte a ti mismo. Les dejo el honor de Shavasana, no dejo opcional para ustedes, yo voy a empezar a tocar el singing bowl para plexus solar y espero que les sirva a ustedes esta práctica de hoy, que fue orientada a cuidarte a ti mismo, amarte a ti mismo, a identificarte contigo mismo, pero no solamente eso, sino identificarnos que ya no somos solamente el yo, nuestra identidad, sino que somos parte de uno solo, que es toda esta conciencia universal. Que tengan un feliz año, namaste, y bueno, muchas bendiciones a todos.